Un complejo funerario con un conjunto de enterramientos precolombinos de caciques y guerreros de alto rango, sepultados con numerosos artículos y prendas de oro, cobre y esmeraldas, recuperados por excavaciones realizadas desde 2008, puede ser el más importante tesoro arqueológico de América en un remoto lugar ubicado en la población de El Caño, al oeste de Ciudad de Panamá. Con aproximadamente 700 a 1.000 años de antigüedad, el cementerio está en el Parque Arqueológico El Caño en la provincia central de Cocle. EFE pudo presenciar el trabajo de los arqueólogos que aprovechan la temporada seca para continuar el desenterramiento, pues con la lluvia todo se ralentiza y las tumbas se inundan por las crecidas del río Grande. Las expectativas sobre el descubrimiento son grandes y este fue publicado por la revista National Geographic en español hace dos años. Un arduo trabajo realizado por el equipo de investigadores coordinado por la arqueóloga panameña Julia Mayo y que ha motivado al cineasta español José Manuel Novoa a realizar un documental. Las excavaciones iniciaron en mayo de 2006 por un grupo de expertos en un área de 5.000 metros cuadrados, pero no fue hasta 2008 y 2009 en que se dieron los primeros hallazgos con cientos de tumbas donde eran enterrados personajes de alto rango. El cementerio encontrado fue utilizado durante aproximadamente 300 años. Novoa no duda en afirmar que tanto por el valor económico o histórico de las piezas, tesoros, ajuares y osamentas de las tumbas, el descubrimiento llegue a ser similar o a superar al del señor de Sipan. En el documental están involucradas su productora Wanda Fins y la panameña Jaguar Fins, la arqueóloga Julia Mayo, su fundación El Caño y National Geographic, que ha estado financiando las excavaciones.